Finalmente pudimos restablecer en servicio el móvil destinado al traslado de cadáveres gracias a un importante aporte de la Municipalidad de Bahía Blanca a través del Secretario de Seguridad Andrés Castillo pudimos poner en funcionamiento este móvil que es muy importante ya que diariamente se realizan los traslados desde los distintos lugares del hecho donde ocurre una muerte violenta o sospechada de criminalidad se traslada el cuerpo desde el lugar del hecho hasta el asiento de esta morgue policial teníamos problemas con el motor, hubo que hacerle toda la parte motriz nueva que eso excedía a los recursos con que contamos nosotros necesitamos un aporte del municipio que lo pudimos concretar y al día de hoy ya está funcionando a disposición de las comisarías quienes ante la ocurrencia de un hecho judicializado por disposición de la fiscalía se dispone la autopsia del cuerpo ese cuerpo es traído desde el lugar del hecho hasta la morgue judicial para donde el médico forense efectiviza la autopsia ¿Cuánto tiempo estuvo así como un Senado? Y llegamos a un año sin tener la morgue Estos traslados se efectivizaban a través de las empresas locales quienes trasladaban el cadáver hacia esta dependencia y desde aquí hacia las casas velatorias Claro, bueno, hoy por hoy ya con el vehículo arreglado esto implica que no solamente trabaja aquí en Bahía Blanca sino también en todas las zonas Sí, Policía Científica tiene una amplia cobertura cubre las tres jefaturas departamentales del sur de la provincia lo que es Coronel Suárez, Tres Arroyos y Bahía Blanca es un área importante de muchos kilómetros en esta jurisdicción pero con esa morguera se pueden ir efectivizando esos traslados Y hoy por hoy para formar parte, por ejemplo, de la policía científica ¿Es aquel personal que por allí demuestra cierto interés en este sentido y se especializa? ¿Sí o sí tienen que ser efectivos policiales? Sí, tenemos dos vías de reclutar personal Hay personal que ya puede estar en actividad y tiene el interés en algunas de estas especialidades y se capacita en La Plata en el Centro de Altos Estudios en Especialidades Policiales que tiene policía y hace las distintas especialidades y después por otro lado tenemos reclutamiento permanente de gente que está interesada con el secundario completo se acerca a la delegación de policía científica y ahí hace los papeles de ingresos los cuales son enviados a La Plata ¿Pero no necesariamente por allí todos tienen que ser efectivos policiales? Hay efectivos policiales que se capacitan y otros que gente que finaliza el secundario y tiene intención de ingresar a policía ya ingresaría ahí con especialidad Lo más sacrificado por allí de la policía científica me imagino que tiene que ver con esto de tener una amplia zona de trabajo que por allí se tienen que viajar de un punto al otro trabajando en distintos temas Sí, acá el personal tiene su especialidad el perito entonces sí nos pasa periódicamente tenemos una solicitud de peritos en Pedro Luro y a veces el perito que está de turno tiene que viajar allá se le avisa a la comisaría de jurisdicción si hay un hecho en la ciudad que sepan la demora que podemos llegar a tener igual eso se trata de ir salvando día a día ir achicando esos tiempos de demora pero sí es una realidad que no puede ir cualquier otro efectivo sino hace falta que sea un perito de esa especialidad y ¡Gracias!